Hola a todos, Alex, ahora habla, estamos en Minecraft, la serie más aburrida de la historia 2 Y hoy vamos a hacer un horno industrial Que básicamente quema un stack bastante rápido, es bastante escalable, lo podéis hacer más grande o más pequeño El diseño que voy a coger es el de Mumbo Jumbo, que es un youtuber, creo que es americano, que hace cosas de Redstone Creo que he copiado algún diseño suyo, lo que no recuerdo cuál, no sé si ha sido en esta serie o en otra Pero bueno, el diseño que hace está bastante bien y por lo tanto he quitado mis hornos y tal Y he hecho bastante hueco, también he estado mirando ascensores y por eso he puesto esto aquí Obviamente esto es una prueba, quería ver cómo de alto llegaba, si hacía un ascensor de un nivel A ver si con un nivel, un momento, para allá puto A ver si con un nivel me era suficiente para llegar hasta arriba, pero no Así que vamos a tener que hacer mínimo dos niveles para poder llegar hasta arriba Y no sé, estoy mirando a ver si hago dos niveles para llegar hasta aquí, hasta el piso de aquí arriba O lo hago con paradas, porque hay ascensores que puedes hacer con paradas Y hago una parada aquí y una arriba del todo, por ejemplo No sé, estoy pensando y de momento, pues he estado aquí haciendo pruebas y eso Pero de momento lo que vamos a hacer va a ser el fundidor industrial este Necesitamos un espacio, creo que es de 4 por 13 Y hay que bajar un poco, porque la zona de recogida está un poco más abajo Ponemos unas escaleras y las zonas de entrada están aquí Estarán, pues no sé yo, si ponerlas un poquito más altas Podríamos intentar a lo mejor Haciendo la base por aquí, si hacemos la base Por ejemplo a esta altura la base O sea que aquí es donde recogeríamos Aquí había un cofre para recoger los resultados Y a lo mejor los tendríamos que meter por aquí y por aquí Lo que es carbón y tal Bueno, ahora miraremos, ahora haré todo lo que necesite Pero bueno, de momento vamos a hacer esto Que son 4 por 13 He quitado 5 porque básicamente es lo que me ocupaba Es lo que me ocupaba lo mío Así que no sé Hombre, podemos Podemos dejar más hueco si quiero O sea, realmente es un poco a mi gusto Tengo el pico ya en las últimas Y no puedo arreglarlo ya, me pone que es demasiado caro Entonces sí, podemos hacerlo aquí Vale, pues vamos a quitar Un nivel más Y este, o sea, lo que estoy quitando va a ser mi nivel, ¿vale? O sea, vamos a sustituirlo por otros bloques Prismarine, por ejemplo Da igual, no se va a ver, ¿eh? Si pongo Prismarine va a ser solo para usarlo Porque básicamente lo tengo Y para diferenciarlo del resto Vamos a necesitar vías de oro Vamos a necesitar unos cuantos hoppers Unos cuantos hornos Y poco más O sea, es bastante No es que sea muy caro, la verdad Unos hoppers y Y poquillo más Vamos a De hecho voy a dejar esto Que lo he cogido antes Entonces vamos a dejarlo de momento Y vamos a coger un poquito de estos Que yo creo que están bien para poner bloques Y para ver la redstone Así que vamos a contar A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pues me queda bastante Vamos a poner esto de momento Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Y en este caso son trece Porque vamos a usar ocho hornos Si queréis escalarlo Podéis hacerlo más grande Exactamente igual Solo que más largo Y teniendo en cuenta Que necesitáis Que las vías Bueno, las vías empujan más Así que Bueno, pero si lo queréis hacer Muy, 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 muy grande Pues tened en cuenta Que las vías de oro Empujan A no ser que pongáis todo vías de oro Que entonces da igual Pero si no tened en cuenta Que las vías empujan cierta distancia Si queréis gastar menos Que podéis Pues simple y llanamente Que lo sepáis Esto de alto No sé yo si vamos a tener que vaciarlo De momento voy a vaciar dos Por ejemplo No creo que tengamos que vaciarlo Lo hago un poco para abajo Para que quede Más o menos centrado Porque si no Si me quedan a esta altura Por ejemplo Lo que sería aquí Los cofres de entrada El de respuesta El de resultado Vaya Donde vamos a coger las cosas cocinadas Para estar demasiado abajo Entonces si hacemos que Aquí haga un escaloncito Y cojamos nuestras cosas Y aquí haga dos escaloncitos Y pongamos nuestras cosas Yo creo que era mejor Yo creo, eh Bastante mejor Que esté un poquito más centrado Esto da igual, eh Da igual que esto no pegue con esto Es irrelevante No se va a ver Esto lo pongo ahí Solo para yo diferenciarlo del resto Y saber más o menos la zona de trabajo Por comodidad para mí, vaya Vale, ahora creo que ya Más o menos podemos trabajar Así Voy a quitar todo esto Mira, mi pico está ya muriendo, eh No se puede arreglar Ya lo digo otra vez Para que lo... De hecho, mira Para que lo veáis Porque después me dirá alguno No, pero si pones otro pico No se puede Antes se podía Ya no ¿Veis? Directamente demasiado caro Da igual que ponga otro pico de diamante Da igual Simple y llanamente Pues lo he arreglado demasiadas veces Y va a desaparecer el taladro 2 Pues nada Lo sustituiremos por el taladro 3 O cogeremos el taladro 1 Que está en la trampa de zombies Y lo mejoraremos Hasta que se rompa Y después haremos el taladro 3 Y después el taladro 4 Así hasta que... Pues se acabe la serie Porque no me queda otra Por desgracia Es una pena Que no puedas arreglarlos indefinidamente Pero bueno Por el total Si tienen los recursos Para arreglar el pico En cuanto a niveles y diamantes Tienen los recursos Para hacer otro pico Pero bueno Da igual Voy a hacer las cosas que necesito Vías de oro Que por suerte Pues tengo oro gratis Hoppers Que de hecho tengo hechos Hoppers no me voy a tener ni que hacer Creo yo No creo que tenga que hacer con esto Y tengo repites que me sobraron Con paratos A lo mejor toco hacer 2 o 3 más Pero no mucho más Y bueno Con lo que tengo de reston aquí Me basta Pero si no necesito Pues me voy a la trampa de brujas Y cojo un poquito más Voy a ir dejando cositas Pues nada Corto Voy a hacer unas cuantas cosas Voy a limpiar un poquito el inventario Cuando tengamos lo necesario Para empezar Continuamos Seguir dejando Maderita y mierdas Que pena Esto va a quedar así Un poco roto El diseño este que hice Así super guapo Pero bueno Shit happens Tampoco podemos hacer nada Esto por aquí Bueno en fin Limpio y vuelvo Vale ya he cogido algunas cosas El tío dice A la mitad del tutorial Por cierto Que las tienes que Que esto solo se puede construir En dirección oeste o este Que si lo conectes O el este O el oeste Que si lo conectes Si lo construyes hacia el norte O hacia el sur Y para allá está el sur Por cierto Lo he mirado ahora No funcionará Porque los raíles se conectarán Pero en principio Si usamos bloques En algunos momentos Para ponerlos y quitarlos Y hacer las conexiones Debería funcionar Me da un poco de miedo Que no funcione ahora La verdad Pero bueno Vale Tengo un poco de todo Vamos a juntar esto Creo que necesito No sé si son 3 o 4 Vamos a hacer 4 de momento Si necesito más Pues ya Ya lo miramos Para empezar Ponemos A lo mejor va a venir Un poco justo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Para empezar Ponemos un bloque aquí Ahora quitamos este Ponemos esto Y ponemos Pías de oro Hasta que dejen de brillar Que básicamente Es esa de aquí Quitamos esta Ponemos otro bloque Y ahora ponemos Los hoppers Apuntando Hacia acá No Ahí no Ponemos los hoppers Ahí Hay que ser en el Vamos En lo poquito que queda Y ponéis hoppers Hasta ahí Ahora ponemos Nuestros hornos Aquí encima Que vamos a necesitar Por cierto De hecho yo Tenía uno Y he hecho 8 más Diciendo Bueno son Es de 8 hornos Claro necesitan más Coño O sea Pero bueno Creo que necesitan más En fin Ya habéis visto Bloque Reston Oro Hasta que ya deje De darle electricidad Otro bloque Hoppers apuntando A las vías Y unos hornetes Muy sencillo Vale Vamos a hacer Nuestro Cofre De Output De salida Y Me gustaría Poder hacerlo De otra manera Pero bueno Vamos a tener que hacerlo Por aquí Quitamos este Y este Y aquí Ponemos un cofre Doble Que en principio Podríamos ponerlo Ahí mismo O tiene No claro No se puede abrir Hay que ponerlo Los dos fuera Vale Lo único bueno Es que una vez que Pongamos el cofre Doble Ya sabemos La distancia A la que necesitamos Hacer el agujerete Así que bueno Una vez que hagamos esto Como hemos quitado el rail Lo volvemos a poner Con shift click Y listo Aquí es donde llegarán Los resultados Así que con que en principio Piquemos hasta acá Es suficiente Vale O sea más o menos Algo así Aquí ponemos unas escaleras Simplemente Y recogemos Nuestro resultado Este va a ser el output El input Va a estar por aquí La verdad Podríamos haberlo hecho Un bloque más arriba Si quisiéramos Porque creo que van a estar aquí Los inputs Podríamos haberlos puesto Un poquito más arriba Quizá Meh Bueno Sea como fuere Así está Vale Vale He hecho esto A poner hoppers Y primero nos ponemos Aquí arriba Ojo Están poniendo huevos Ahí las callinas Como si lo hubieran mañana Y ahora la siguiente Apuntando por el lado Y ahora vamos a ver Si tenemos suerte O no tenemos suerte Con los raíles A ver A ver si se conectan Y si no Vamos a tener que hacer Ahí está el problema Es que en los comentarios Hay gente que dice Que coño Que si se puede Si lo haces Poniendo bloques O sea Rollo Espérate Vamos a probar A ver si lo conseguimos Rollo Que pones uno más Joder chaval Puto pico Es demasiado bueno Que problemón Ahí Poniendo uno más Lo veis Vale Pues aquí vamos a tener Que hacer lo mismo Seguramente Que es poner Uno más Una vez que está conectado Al siguiente Ya no puede conectarse A este Así que simplemente Ponemos uno más Lo ponemos por encima Ahora ponemos este Ahora quitamos este Y ahora Quitamos este Y en principio Están los dos puestos Lo veis Así que no hay ningún problema En verdad Solo hay que poner un bloque más Para hacer la conexión Y luego lo quitamos Y en principio funciona Menos mal Porque si no No podría hacerlo En otro sitio No tengo mucho más espacio Aquí Y la verdad es que Quiero tenerlo aquí Porque aquí es donde llego Y donde coloco mis cosas Así que ya habéis visto Hoppers encima Hoppers aquí Si estáis apuntando Al oeste O al este Que lo podéis mirar aquí Yo estoy apuntando al sur Si lo hubiera hecho para allá El bloque extra Y quitarlo no haría falta Para allá o para allá No haría falta Pero norte o sur Pues nos comemos una mierda Pero bueno Habéis visto que es bastante fácil De solucionar Y de hecho Mira Pues como no había dado El siguiente paso Ponemos aquí Un bloque Que nos va a venir bien Porque de hecho Esto es lo que tendría que haber hecho De todas maneras Para arreglarlo Lo mío Otro bloque aquí Que esto es lo que Lo que nos viene bien a nosotros Uno por aquí arriba Y ahora ponemos Una vía hasta aquí Que esto es lo que digo Que necesitamos haber hecho Así que bien Ponemos un bloque aquí Y ahora Una antorchita Y esta antorcha Va a dar electricidad A ambos lados Como estáis viendo Así que Perfecto Bueno Continuamos A ver Vamos a poner A lo mejor Voy a tener que quitar Algunos de estos bloques Porque creo que estos Ya se van a empezar a ver Desde fuera Es que si lo hago De estos bloques Va a quedar como súper feo Por el otro Me da pena Me da igual Hay que usar estos bloques Que paso Me ha costado tanto Hacer la puta trampa No Ponemos Bueno si ponemos dos Pero después hacemos El tercero así Y ahora ponemos Un rail normal Y uno de oro Aquí va el normal Y aquí va el de oro Ahora En el primer horno Básicamente aquí Ponemos ¿Dónde estás? Todo Aquí Un comparator Ahí Ahora ponemos Bloque antorcha Bloque antorcha Bloque antorcha Bloque antorcha ¡Ay! Espérate Hacia atrás Ahí Bloque antorcha Bloque antorcha Y ahora He tapado He tapado la reston La reston No He tapado La luz Del señor Y ahora ponemos reston Ahí En principio Juraría Que está bien A lo mejor Hay que ponerla Uno más abajo Puede ser Sí Es uno más abajo Estaba teniendo Mis serias dudas Emocionales Es así Ahí Ahora sí Por este lado Hacemos exactamente Lo mismo Es decir Bloque 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 arriba Rail normal Rail de oro Un momento Por desgracia Queramos o no queramos Voy a tener que hacer esto Vale ya Ya está Ahora sí Vale Las mierdas estas Es que no me queda otra Es una putada Macho Es una putada Pero bueno En principio Está bien Estoy mirando Que todo esté correcto Tío Por la mierda de construir Hacia allá A veces hacen cosas raras Ya habéis visto Que se conectan Tienen preferencia Para la conexión Hacia esos lados Que eso es importante Si hacéis montañas rusas O esas mierdas Así complicadas De verdad O O pruebas de estas De redstone Que he hecho en algunos mapas Con carretillas Que entran Y no sé Que es súper importante Que sepáis la preferencia De conexión En fin Creo que está Siguiente paso Ponemos un hopper Apuntando a este Rail De esa manera Ponemos un cofre doble Que será una de las entradas Y Ahora No recuerdo Si era un bloque normal O un slab Porque tienen sus historias Creo que es un slab Juraría Y no tengo hechos Bueno no tengo hechos Pero puedo coger Bueno hechos a lo mejor Si tengo aquí arriba Oh Estaba todo planeado No creo que voy a necesitar Otro slab Pero de momento Me vale Juraría que es un slab Lo que va aquí Y ahora va Un repeater a cuatro Voy a tener que seguir mirando Porque ya ni me acuerdo Y lo acabo de ver Tres veces seguidas Me equivoqué Porque no pienso La 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 Este slab No va aquí Va después Porque soy imbécil Es obvio Que después de esto Tiene que haber un comparator Si no No tiene sentido Hasta yo lo entiendo eso ¿Sabes? Pero cuando copio No pienso Y como no pienso Me equivoco Esto va así Ahora si que va el slab Ahora si que va el de este A cuatro ticks Y ahora juraría Juraría Que aquí va otro bloque Y ahora hay que bajar la corriente Y usar Creo que De hecho Juraría también Juraría que ahora va aquí Lo mismo No, espérate 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 Que he subido demasiado Creo ¡Claro! ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué me castigas Con esta idiotez Que tengo en la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto fuera Esto fuera Estaba bien Solo que estaba Un bloque más arriba Comparator Repeater A cuatro El bloque va ahí Este va así Juraría Que aquí va Una de redstone Y ahora Me da miedo Hacerlo Voy a hacerlo sin pirar Lo que me queda Por lo menos Juraría que esto va así Pero a lo mejor Me estoy equivocando Otra vez Me estoy equivocando Otra vez Era uno más lejos No tiene sentido Esto así ¿Verdad? Que esto suba o no suba ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo Y esto es lo que pasa Cuando construyo Intento construir de memoria ¡Ja! Caca Vale Después de este Va Lo que sería Aquí encima Debería ser ¿Verdad? ¿O no? No Ahí Entonces Lo vamos a poner Desde aquí Creo yo Así Así sí Vale Ahora va Otro bloque Otro repeater También a cuatro A mí me sonaba Eh Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ah vale Vale No puedo cogerlo A mí me sonaba esto Ahora sí Esto va así Y ahora voy a mirarle el final Porque tengo mil dudas Pero juraría que aquí va un bloque Y aquí acaba yendo un repeater a cuatro Otra vez De hecho aquí Estoy seguro Lo compro Aquí va un repeater a cuatro ¡Sí! Al menos eso estaba bien puesto Nada Solo falta restón aquí y aquí Pones estos bloques Y ya está En principio esto está hecho Ahora nos falta En esta zona de aquí Dos hoppers Bueno dos hoppers Y dos cofres Dos hoppers Que irían Uno ahí Apuntando hacia abajo Y otro apuntando hacia ese Y en principio ya está Ponemos un cofre doble aquí Y esto es el Esto es el El carbón Y esto es lo Lo que queremos quemar Y aquí abajo lo recogemos Tendría que haberlo hecho Uno para acá tío Me cago en Para que no me quedara Tan pegada la pared Lo he hecho Uno para acá Y me habría quedado aquí Un huequecillo macho Pero ahora Bueno puedo cambiar realmente Porque puedo poner unos bloques Por delante Por ejemplo Para tapar si quiero Y ya está Pero bueno Ahora nos falta poner Tres cajetillas de estas Tres minecars Una ahí Una ahí Y una en el otro sitio Mágico Me cago en Que triste es mi vida Por favor Bueno ponemos una aquí Que va a estar yendo y viniendo Todo el rato Porque como está encendido Constantemente este Pues va a estar ahí En misión suicida Ida y vuelta Yuhuu Que esto si os molesta El ruido Pues es un poco Tal Pero bueno En principio En principio Ya está Podemos probarlo Con un poco de arena Que casi no tengo Cristal hecho Como podéis ver Así que vamos a coger Un poco más Coger un stack Por ejemplo Y un stack Aunque ya vaya un poco Pero bueno Aquí metemos esto Y aquí metemos Lo que queremos quemar Y en principio ¿Lo veis? Estos están Están repartiéndolo En todos los hornos Lo han repartido todo De golpe Estos hijos de puta Ah no Se están llenando Vale Se llenan Se van llenando Y cuando están llenos Reparten Y mientras Va empezando El sistema ¿No? A salir Esto es todo lo que ha caído Los hoppers ¿Sabes lo que quiero decir? A ver si ahora sale disparado ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué no sale? ¿He puesto algo mal ¿O qué? Este funciona Pero este no sale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La 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 Estoy mirando Está clavado, tío No, no, es que no En cuanto le he metido Se ha movido Y se va Pero se van vacíos, tío Este se llena ahora Después Entonces no hay nada que quemar Si los carriles no están unidos Ese era el único problema que en teoría había con el sistema Todos estos van a 4 ticks Todos Este va a 4 ticks Todos van a 4 ticks O sea, no te puedes equivocar poniéndolos de estos A lo mejor este lo he puesto al revés No, no Tío, que he hecho mal Voy a revisarlo, a ver, todo Por favor De verdad, por favor La próxima vez que me veáis Bueno, no voy a decir que si no lo haréis Pero de verdad, soy tan imbécil Que a veces me gustaría reventarme la cabeza Hostias, tío, de verdad Y además ahora tengo que poner esto otra vez Porque si no se junta Que he puesto Minecraft con hoppers Con hoppers Con hoppers Con hoppers No con cofres Con hoppers Porque es que me pegaban de pequeño Es que me daban Me daban Y no, no me da la cabeza No, me da Bueno, ponemos eso ahí Vamos a dejar aquí Mierda de momento Este es el cofre de salida Así que Vamos a dejar Bueno, esto no La necesito De hecho Me han devuelto los hoppers Pero las de estas me las llevo ¿Podemos usar los contrapeches? Dime que sí Por favor No No ¿Por qué mataste a mi padre? Bueno, en fin Vale, nos llevamos Con hoppers Es que me reventaba la cabeza No tengo Y además no tengo No tengo más madera, tío Bueno Bueno, el mecanismo está bien hecho Que es lo importante Al menos No tengo No he hecho nada mal Joder Solo he puesto los cofres Con hoppers Es que me pegaba, tío Si tú no has sesionado Con los hoppers Como los uso en todos Los putos mecanismos Que es que ni pienso Lo que hago Es que ni pienso Lo que hago, tío O sea, ¿qué sentido tiene? Ninguno No tiene ningún sentido Pero en mi cabeza da igual Necesito tres cofres Nada más Buena tarde Ala Me tanqueo tu explosión Mierder Que eres un mierder A ver ¿Tenemos suficiente? Sí Vámonos Si es que no Es que no pienso, tío Es que no pienso Y me he tirado un rato Mirándolo Y digo Yo no sé que he hecho mal, tío Pues he dicho No, pues lo mismo Lo mismo no Son las mismas carretillas Fíjate tú Es que las he hecho además Sin mirarlas, tío O sea, he hecho Mi cabeza ha dicho Sí, sí Tienes que hacer carretillas Con hoppers Ay, Alejandro Ay, Alejandro Otra Y en principio Y en principio Ahora debería funcionar A ver Metemos aquí esto No sé, tío Pero a mí esto no me convence Porque ahora esto se llena Y sigue sin Bueno, me ha dado cristal Vamos bien Pero no sé por qué ha dado un pase Y nada más Porque ahora esto se está llenando la carretilla Pero sigue sin ¿Veis? Se cierra esto ahora Y no Ay, Dios mío, Alejandro Esto va al revés, ¿no? Esto va al revés, ¿verdad? Claro, es que si no ¿Qué sentido tiene? ¿Va al revés? Pero se queda ahí Juraría que va al revés, ¿eh? Juraría Porque la idea, ¿no? Es esa Que va así, la corriente Sí, de hecho Aquí también va para allá A ver si ahora cuando baje Esto vuelve a enviar señal otra vez No ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hago mal? Me va a explotar la cabezota Mi cabeza no restoniana No entiende estos Simples conceptos Voy a revisarlo otra vez Pero vamos Quitando esto El resto no sé Pues he revisado todo Bastante Y no veo nada mal puesto Nada Lo que sí me doy cuenta Es que a él se le queda Esto encendido Y esto encendido Y a mí solo se me enciende Cuando meto algo en el horno Si meto algo Lo que sea No tengo nada para quemar aquí Me queda Si meto un objeto Por ejemplo Piedra Un stack de piedra O lo que sea Entonces sí envía un pulso Pero en general ¿Lo veis? A él se le queda así Y van yendo O sea, van Se paran Y después vuelven a ir Y vuelven a venir Y vuelven a ir Y vuelven a venir A mí se me queda así Esto está encendido Mientras están pasando objetos Cuando estos objetos Acaban de pasar Esto se apaga Y no vuelve a ir otra vez Puede ser también Por lo del norte Y el sur Aunque él solo dice Que afecta A lo de las vías Pero las vías Están bien puestas Y todo Todo el resto No está bien puesta O sea Está Recomprobado Aquí ni llega carbón ¿Sabes? Aquí ni ha llegado carbón Y pum Se para Lo veis Ya han pasado todos los objetos Por el hopper Y se quedan aquí Porque no van Y de hecho Como va una vez y vuelve No le da tiempo Dejarlos todos Hostia Ahora tengo curiosidad Y todo De saber Por qué Esto no funciona Porque entiendo Hasta Entiendo por qué Mientras está pasando Envía señal Vale Perfecto Envía señal Cuando aquí hay cosas Envía señal Por aquí Y esto le da energía Al carril este de aquí Por eso envía esto Y vuelve Pero claro Esto solo pasa una vez Y esto solo está encendido Mientras están pasando objetos Es decir Solo envía una vez La señal Entonces es lo que No comprendo yo Muy bien No lo entiendo Tío A ver si alguien De vosotros me dice Exactamente Que es lo que está mal Si es que hay algo mal Porque de verdad No lo veo De verdad que no De verdad que no Lo veo para nada Tío Lo único que se me ocurre Es que sea lo del norte Y el sur Que también afecte a la redstone Por algún motivo Aunque no lo había visto En ningún otro diseño Por ejemplo Para la granja de hierro Afecta pero por el tema De las puertas O sea No tiene que ver Con la redstone en sí misma Es por la colocación De las puertas Entonces No lo entiendo No lo entiendo Para nada La verdad Y me gustaría Poder dejar esto Cerradito y guapo Pero por lo que veo Uy Por lo que veo No No tira No tira esto No tira para nada Macho Bueno pues a ver Si alguno de vosotros Ve algo mal puesto Porque quiero que esto funcione La verdad Me apetece poder quemar Cosas bastante rápido Y de mucho en mucho Porque Joder Por ejemplo Para quemar cristal He tenido que esperar Un montonazo Tío Entonces Eso da bastante perecita Pero si esto está bien Y funciona Pues puedo dejarlo guapo Puedo cerrar todo esto O poner cristal A lo mejor No lo sé Lo que yo vea Pero coño Que quiero que quede Quiero que quede bien Y no quiero que No sé tío No entiendo Qué es lo que hay mal Me da rabia Porque no sé Qué es lo que hay mal Podemos poner esto en medio Pero eh O sea No sé por qué O no O sea que esto No es que afecte A esto en sí mismo Es solo que podemos En teoría Deberíamos poder ponerlo Centrado Sí Podemos centrarlo Si queremos Al menos Para que el cofre este Este aquí Esto sí podemos hacerlo Podemos poner este cofre doble Aquí en medio Así queda más chulo Podemos poner esto aquí Y ahora un hopper aquí Aunque le hace el diseño Con el cofre aquí Pero podemos ponerlo así Y ya está ¿No? Sí Ya está Los objetos van Y entran aquí Así lo tenemos en el centro De los otros dos Que queda bastante mejor Creo yo Bien Escalera Voy a tener que poner por aquí O algo así Aunque se va a ver un poco Pero bueno Así queda mejor Que esto esté así Y cojamos las cosas Desde aquí Pero bueno El tema es que no funciona No sé por qué Solo funciona cuando meto algo Y no sé No debería ser así Porque es que si no No tiene sentido Siempre tengo que estar metiendo cosas Para que funcione O sea no Y además no le da tiempo A repartirlas Ese es el problema ¿Lo veis? Si ahora cojo esto otra vez Cojo un stack Y lo vuelvo a meter Pues pum Venga ¿Ves? Pero ya está Esto es un pulso Nada más Hecho eso Se acabó Y no sé si es que A lo mejor debería estar Esto encendido Para que fuera rebotando Mientras van pasando objetos Pero claro No puede ser Porque tal cual Tal cual está hecho esto Esto simplemente Va a cambiar de corriente Va a cambiar de corriente Esto y va a enviar un pulso Nada más No va a estar todo el rato Encendido No Lo he vuelto a mirar Por si acaso Y sigo sin ver el error Si es que lo hay No lo veo No es que no lo veo O sea he mirado el tutorial Cinco veces seguidas Es que no lo veo O sea no sé No sé qué es lo que hay mal No lo veo A ver si alguno de vosotros Que sepa de Restore Me dice qué es lo que está mal Porque ya de verdad Lo que tengo ahora mismo Es curiosidad Más que cualquier otra cosa Porque la verdad No sé qué está mal Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Al menos está Está construido Si hay algún error Será una tontería Y como veis Realmente es bastante sencillo de hacer Y vamos a ir mirando ascensores A ver cuál hacemos al final Y como veis Bueno esto está ahí Ahí Aún no está Terminado Y lo que hice fue Lo que me equivoqué Puse el botón aquí Y el botón iba aquí Pero En principio ya está Lo que sí he visto también Yo es que no sé Y mirad que no he tenido problemas Yo copiando ningún diseño de Restore Si muevo esto muy rápido ¿Veis? ¿Por qué? Es lo que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Si son pistones pegajosos En cambio Si ahora doy una vuelta lenta ¿Veis? El primero ha vuelto Y ahora solo debería estar ¿Veis? Ahora solo está ese Entonces Aquí también hay algo mal Pero no sé lo que es Tampoco Y mira el tutorial de Tonacho Bastantes veces también No sé qué es lo que está mal de aquí La verdad Porque da igual Da igual que el botón esté aquí O esté aquí Da igual ¿Lo veis? La Restore está conectada Así que pulsando el botón de aquí Se envía la misma señal Es irrelevante Y esto está hecho así Para que envíe cuatro pulsos Que es exactamente lo que envía Eso dice Tonacho en su tutorial O sea que Realmente de aquí Tampoco sé lo que está mal Si es que hay algo que está mal Simplemente es que Si lo muevo muy rápido Pues se quedan algunas Sin subir No sé por qué Porque son pistones pegajosos Yo suponía que debería Que debería ir bien Sí o sí Pero Pues tampoco Por eso he dejado esto abierto Lo he empezado a dejar así Un poco bonito Como veis Pero aún así Si le doy muy rápido Pues Se vuelve un poco loco Pero bueno También estoy intentando Echarle un vistazo A ver qué es lo que hay mal Obviamente me cuesta Porque la Restore no es lo mío Así que voy mirándolo Pero me di cuenta de eso Porque puse estas dos Y giré muy rápido Y cuando le di Me salió mezclado Y es porque Se habían activado un montón Había como cuatro activadas a la vez Entonces dije Coño Qué es lo que hay mal Tío En fin Shit happens A ver si hay que me dice Lo de la fundición Porque la verdad es que Tengo curiosidad Y nada más Sale hasta el siguiente vídeo Tío Tío